Bienvenidos a una nueva edición del FLA Sustentable de Ganar Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en México. Cada semana te traemos noticias relevantes sobre iniciativas que aportan al bienestar social del país y el mundo. Grupo Modelo dio inicio a la Ola Modelo, el primer movimiento de limpieza de playas y océanos que ya tuvo sus primeros resultados en diferentes estados de la República con la participación de cientos de voluntarios y voluntarias Modelo. En esta primera etapa se intervinieron cinco playas mexicanas gracias a la colaboración con Voluntarios Modelo, el programa que busca inspirar a los jóvenes que quieran ser agentes de cambio para lograr un impacto positivo en su entorno. Industrias Peñoles ha sido galardonada por su compromiso con el medio ambiente y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, utilizando únicamente agua tratada en todas sus operaciones metalúrgicas. Mediante la implementación de tecnología innovadora, Peñoles logra limpiar hasta 4 millones de metros cúbicos de agua negra al año, demostrando su enfoque sostenible y eficiente. En línea con su visión de crear un futuro de juegos en un mundo en el que queremos jugar, la empresa gaming de Microsoft ha lanzado el control Xbox Remix Special Edition, creado a partir de plásticos reciclados, siendo un tercio del mismo hecho de materiales triturados y recuperados. La Fundación BBVA México y la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México reconocieron a 180 alumnos de la segunda generación del programa de becas de excelencia de Fundación BBVA y Fundación UNAM. Mediante esta alianza buscan dar continuidad escolar y brindar oportunidades a estudiantes destacados de bachillerato de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, ambos pertenecientes a la máxima casa de estudios del país. Mi nombre es Leticia Zaragoza y fue un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Nos vemos la semana que viene.